Adiós a ellos chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, en el video del día de hoy, como ya seguramente leyeron en el título, les voy a contar qué pedo, por qué me rapeé No crean ustedes que he estado saliendo con peluque, con sombrero, ay porque la vieja se quiere hacer la interesante No hermanas, porque me rapeé y entonces no quería enseñárselos luego, luego, porque en Instagram les pregunté ¿Qué ha sido lo más loco que ustedes han hecho para cerrar ciclos? No me corté el cabello específicamente por cerrar un ciclo o porque ande yo de que, ay el amor destrozado No hermanas, esas mamadas, no, si busco una razón en específico por qué me corté el cabello es porque ya estaba yo harta Tengo el cabello largo, bueno, tenía el cabello largo desde hace como un año y ocho meses más o menos Porque la última vez que me lo corté fue como por noviembre, diciembre de 2019 No me acuerdo exactamente en qué fecha, pero fue entre los tres últimos meses de 2019 Pero me creció muchísimo, ustedes en la cámara no lo podían ver, pero era una cantidad exagerada de cabello Luego además yo tengo mucho cabello, entonces ya era un pedo para poder grabar, no se me acomodaba Gastaba yo mucho shampoo ¡Oigan! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hacen ustedes que tienen el cabello largo? Porque se gasta mucho shampoo y es tardadísimo lavarse el cabello Y eso que yo lo tenía como por acá para bañarme, ay no, era una flojera eterna Quería yo andar todo el día con el cabello recogido porque el calor en la nuca Ahorita aquí en mis ciudades hermanas, Acapulco nos envidia este calor Porque hace un calorón que te suda hasta el chocho comadre Todo esto hizo que yo me quisiera cortar el cabello ya Y empecé, mira te voy a contar, un día, el sábado de la semana pasada En la noche, esto de cortarme el cabello lo vengo pensando ya desde como septiembre, agosto del año pasado Pero digo, ay otro poquito porque siempre en mi cabeza loca yo quería tener el gran pelucón Yo quería sentirme Daniela Romo Siempre quería tener el cabello largo pero creí que al tener el cabello largo Se iba a ver como las fotografías que aparecen en internet de personas que tienen el cabello largo De que quebradito, ondulado, el californiano Ah, porque ahí te va Una de mis ideas locas es que según yo para estas fechas ya no íbamos a estar en cuarentena O sea de que íbamos a estar todavía con la virus ahí volando por la munda Porque nos vino a hacer toda la chinga de agatada Pero yo dije, ay pues para el otro año que ya podamos salir Pues yo voy al salón para que me hagan un californiano O sea me echo rubio y me hago un californiano Y yo viviendo la fantasía gringa Yo dije, ay me voy a la playa Ah no, espérate tantito porque yo también dije Para esas fechas ya voy a estar bien acuerpada Cinturé el conde Yo mira yo ya me hacía dominando el alta mar como sirena Ni acuerpada Ni californiano Ni podemos salir de casa todavía Con eso te digo tú Entonces valió madres todo Si lo hubiera yo hecho el año pasado Todavía me hubiera arrepentido Si hubiera estado como de que Ay porque me lo corté, me lo hubiera dejado más largo No, que pendeja fui O sea me hubiera yo estado reprochando A este punto creí yo Que me iba a arrepentir muchísimo De haberme cortado la pela Y de, literal Porque literalmente me eché pelón Hermanas, ahorita lo van a ver Pero no, fíjense que Una vez que me lo corté Como que siento que algo se me descargó Como de que ese estrés De tener el pelo largo Y de nada más estar pensando En que ya me lo quería cortar Hermanas, desapareció Y me siento la más pelona Eso sí, pero me siento la Creí que me iba a arrepentir muchísimo De haberme cortado el cabello Porque sí, ya estaba muy largo Cuando me eché los tijerazos Ah, aparte me lo corté con tijera yo Cuando me eché los tijerazos Yo dije Ay no, me voy a arrepentir No hermana, mira Agarré Con la tijera Y hasta que quedó O sea de que La pura piel Ya se los enseñaré Se los voy a enseñar ya Este Me voy a quitar el este Ah, y les quería hacer Miren Yo no sé por qué no les grabé Cuando me lo estaba yo cortando Vieja pendeja pues Les digo que para esto de Ser influencer y youtuber No sirvo Porque eso hubiera sido Un buen contenido Grabar como me estaba yo Cortando la pela Y no lo grabé La vieja pendeja No lo grabó Ya después dije Pues les voy a grabar un videito Porque pues siento que igual Ya nos acostumbramos mucho A verme con el cabello Largo y pues Miren para monetizar algo También que salga algo De la pela y de la rapada Que me di Me veo muy chistosa Me veo muy cómica La verdad Pero pues ahí les va Hermanas La pelona Me corté todo el cabello Hermanas Ahora Si ustedes ven Que ya se ve Más largo Esto me lo corté El sábado en la tarde Entonces Ya me crece A mi me crece Demasiado rápido El cabello Entonces En un mes Seguramente ya lo voy a Volver a tener largo No de que en Daniela Romo O sea No de que otra vez Hasta acá pues Porque pues tampoco Soy Rapunzel Pero si me crece Muy rápido Entonces en un mes Ya va a haber Bastantito cabello Ahora Lo que me estoy Dando cuenta Hermanas Es que de las veces Que me he pintado el cabello Si me dañé esta parte Porque aquí Ya les conté Que una vez Una persona Donde me fui a Pintar el cabello A decolorármelo Me quemó todo esto Entonces Aquí ya no me crece Tanto cabello Y aquí pues Más o menos Me lo corté con la tijera Yo miren La principal razón Para no cortármelo Era Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir De no dejarlo largo Me voy a arrepentir Habérmelo cortado Y entonces Pues ya no voy a poder Hacer nada Porque ya voy a estar Pelona Ni modo que me lo Pegue yo con cola loca Lo que si ya tenía claro Es que en estas Próximas semanas Me lo tenía que cortar Porque Hace un par de semanas Atrás Vi en Instagram Una peluca rosada Y esa peluca rosada Está del tamaño Que yo tenía el cabello Entonces dije Ya sé que voy a hacer Voy a comprar La peluca rosada Y les voy a hacer Un video A estas viejas chismosas De que Supuestamente Me voy a hacer Un cambio de look De que me voy a A decolorar Todo el cabello Y ya tenía yo pensado Dije Me voy a A echar Este Acondicionador blanco Que parece De colorante Me lo voy a echar Así todo en el cabello Y voy a Fingir que estoy haciendo Todo el proceso De pintarme el cabello Y ya cuando me lo vaya A enjuagar Tras Me pongo la peluca Y las viejas Van a creer Que si me pinte el cabello Ya lo tenía todo planeado Pero que creen La bendita peluca Tiene ya casi Un mes que la pedí Y no me ha llegado Entonces ya esta semana Me llega Pero el sábado Este video Se supone que lo tenía Yo planeado Para subir Como durante La primer mitad De abril Porque la peluca La pedí Desde hace bastante tiempo Entonces yo dije Para la primer mitad De abril Ya esta todo eso Y entonces si Pues ya me voy a poder Cortar el cabello Porque voy a salir En los videos Con la peluca Como si nada pasara Como si fuera Mi cabello normal Como si fuera Mi cabello natural Y las señoras Van a pensar También yo ilusa Creyendo que las voy a engañar ¿Crees tu que Ustedes me iban a creer? Se iba a notar Que era falsa Que la pela Era falsa Viendo que no llegaba La peluca Y ya de verdad el calor Es exageradamente Horrible aquí Entonces para grabar Era un pedo Porque les digo Que no se me acomodaba El cabello Empezaba yo a sudar demasiado Entonces Y luego me estresaba Como me lo iba a acomodar Ya no me gustaba Como se veía así Me tenia que hacer el chongo Pero tampoco me gustaba Nada mas lo tenia Porque pues no me podia Quitar el pelo Para grabar El sábado de la semana pasada Hice todas las cosas Que tenia que hacer Y de repente Asi de la nada En tiktok Me empezaron a aparecer videos Como de que No quieres hacer algo Porque te puedes arrepentir Como que videos Con ese tema No se si yo Energeticamente Los empece a llamar No se si la vida Es muy sabia Y me los puso ahi No se si Por el mood En el que andaba Hice mas empatia Con esos videos Porque Yo no creo mucho En eso de que Ay las cosas Y que te llegan Anteriormente si Ahorita siento que es mas como A las cosas Que tu les vas poniendo Atencion Y depende como Lo que estes experimentando En tu vida Es lo que vas viendo Con lo que te vas relacionando Entonces Me empezaron a aparecer Muchos de estos videos Y uno de ellos Decia como de que Estas a punto de tomar Una decision Pero estas indeciso Y te daba como De que ahi Respira Y piensa En las dos opciones O tres opciones Que tengas La que Sientas que te libera mas Es la correcta Y yo Hermanas Ni tarda Ni perezosa Yo me puse a hacer Lo que el tiktok Decia Y el tiktok Arrojo Que me tenia que poner pelona Osea cuando empece Esto suena muy Hermanas Quizas para esto Ustedes suene muy pendejo Y van a decir Ay esta vieja pendeja Que le anda creyendo A los tiktoks Yo se Porque yo tambien Pensaria lo mismo Si me estuviera yo viendo Saben Pero En ese momento Tuve mi catarsis En ese momento El tiktok me dijo Mamita chula No tienes porque estresarte Tu sopesa Las opciones que tengas Y vas a encontrar La respuesta Busca en tu corazon Y ahi esta la respuesta Lo que decia mas o menos Este tiktok Es que Tienes todas las opciones Las cuales estas evaluando Y empiezas a respirar Y empiezas a pensar Unicamente en cada una De las opciones Individualmente Y la que te Haga sentir Que el cuerpo Se tensa Que es Que 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 no puedes respirar O que sientes un agobio Grandisimo Esa no es Pero la opcion Que sientas Que relaja tu cuerpo Que proyecta La respiracion Desde adentro Y como que se abre Tu diafragma Y de que esa era la opcion Entonces yo dije Cortarme el pela No cortarme el pela Y cuando decía yo No cortarme la pela Se me venian A la cabeza Todas las cosas negativas De que no puedo grabar De que hace mucho calor De que ya me tiene harta De que ya no me gusta Como se ve Y cuando pensaba yo En cortarme la pela En raparme Venia como una Como una especie de Pues es algo nuevo Que va a pasar No te vas a morir Vas a grabar mas Y yo dije Ay pues chingue ya Me la voy a cortar Entonces agarre La tijera Me dice mi colita Porque yo al principio Nada mas queria Cortarme esta parte de atras Que es lo que mas me picaba Y lo que hacia Que yo sudara mas Porque con el calor El pelo pica Yo no se como Ustedes señoras Personas Quimeras Que tengan el cabello largo Que admiracion De verdad Porque ya desde el año pasado En esta temporada Ya lo tenia medio largo Y ya me empezaba Justamente eso De que A molestar esto de atras Pero no lo tenia tan largo Esta vez que ya lo tuve muy largo Fue como que Ay no ya Ay cortenme el cuello O la pela Pero algo Haganme algo por favor Entonces agarre Me la empece a cortar Y ya nada mas me corte Esta franja de aca Pero seguia No se Seguia sin sentirme comodo Esa es la palabra que busco Ya no me Ya no me sentia comodo Con el cabello largo Y entonces Agarre Y pum Vale tijerazo aca Y una vez que di El primer tijerazo Ya no habia vuelta atras Porque ni modo Cuando hubiera yo Con una raya aca En la cabeza Ni que fuera cola Esto ya es en serio De cierta manera También sirvio Para cerrar Como cosas Internas No les voy a decir Que fue cerrar un ciclo Porque realmente no No tengo un ciclo Que cerrar en este momento Siento que con el Haberme rapado Como que deje ir Muchas Mucho estres Saben como que deje ir Muchas cosas Que me estaban como De que agobiando De cierta manera No son cosas fisicas Que yo pueda decir No fue una relacion Porque varios de ustedes Me andaban preguntando por ahi Si ya me habia tronado el vato De que si ya el amor Divorciada No de verdad Hace como 7 años Que no tengo una relacion Entonces en ese pedo No era No era por ahi el pedo Era mas como algo Muy interno Que no podria yo describir Que no se Porque son como Emociones Sensaciones Que si Ahora cada que me veo El espejo Digo No me voy a arrepentir Demasiado De haber hecho esto Pero no No hermanas Creanme que no me No me he arrepentido Y cosas asi Y cosas así Pues ajá Tambien Ahora tambien Me lo corte yo Entonces ahorita No se ve tanto Porque ya esta como Menos culerillo Ay no se si lo puedan ver Pero de repente Acá atrás Obviamente acá atrás Esta mas largo Porque acá no me lo corte bien Porque pues igual No podia yo verme Le pedia ayuda A mi hermana Que me cortara Acá atrás Pero pues igual No es lo mismo Acá si Ahorita no se nota Y no se si me tome una foto Cuando me lo corte Pero esto estaba Al ras hermanos Esto era puro Osea puro cuero cabelludo Se veia hasta Verde acá Porque ya ven que Cuando te cortas el pela Te queda como De que un tono Medio verdoso En instagram Yo les pregunté Oigan hermanas Que pedo Que ha sido lo mas locochon Que ustedes han hecho Para cerrar ciclos Porque aunque les digo Que esto no fue cerrar un ciclo De cierta manera Si y no Osea No por algo externo Si fue cerrar un ciclo Para mi En el interior Y fue cerrar un ciclo De la pela larga Porque ya no se Si lo voy a volver a tener Tan largo nuevamente Ya me di cuenta Que en el lapso De un año Año y medio Me crece lo suficiente Para Para sentir La fantasía De Ay el pelucazo Y asi Entonces yo les pregunté A ustedes Que es lo que han hecho Para cerrar ciclos Y ustedes estan muy locas Primeramente quiero decirle Hermanos Ustedes estan muy locas Porque hay gente Que ha hecho Una barbaridad de cosas Desde Han quemado casas Han quemado casas Las viejas Me escribieron ahi O que han Roto familias Eso no es cerrar ciclo Dejame te digo Que si tu Tu ex novio Tu vato Se fue con otra Y tu para cerrar ciclos Hiciste que Te entrometiste En la otra relacion Perdona mi mamita Pero eso no es cerrar ciclo Eso es Ser una vieja culera Y meterte en pedos Donde mira Mas dañada saliste Hubo una persona Que me escribio Como de que Ah yo le mande Mensajes y fotos Que tenia de su marido Porque andaba conmigo Y yo dije Ay hermana Que necesidad De ir a romper una familia La rompe hogar Ay no que barbaros Ustedes estan muy fuertes Yo nada mas me eche pelona Pero ustedes Cuidado Cuidado Porque las kpopers Tenemos El diablo adentro Dicen por ahi Andamos medias Crazy tambien Les voy a leer la primera Todo esto es anonimo Hermanas Seleccione algunas Ahorita les voy a leer una Que seguramente es la que le va a dar titulo A este video No se si sea muy loco Pero queme todo lo que me regalo Y casi me rapee Y me pinte el cabello Casi blanco Porque a el le gustaba El cabello largo Y negro Y pues yo queria Todo lo contrario A lo que a el le gustaba Aun sigo en el proceso de cambio La mayoria De cosas que me llegaron Tambien tienen que ver Con el tema del pelo No se Si el pelo es como Como Creo yo que Para empezar Una persona que decide Hacerse algo en el cabello Siento que debe de tener Muchos huevos Muchos ovarios Porque el pelo Te da identidad Porque la pela Es la parte mas visual De nosotros Juegas mucho con ello Entonces el hecho de Hacerte algo en la pela Es Hermanas De cuidado Y tienes que Debes de tener muchos Para hacerte algo en la pela Desde pintartelo Portartelo Raparte Mucha gente Para cerrar ciclos Como mi comadre Que se pinto el cabello De blanco Y se rapo casi Es lo mas Comun creo yo Porque es Es donde Puedes representar El cambio De manera mas drastica De tener el cabello largo A casi pelona O pelona O de tener el cabello negro A blanco Como mi comadre Ahora Yo No se Si por un vato Me haria algo en la pela Porque para mi Mi pela Es muy importante Ahora Varios de ustedes Me dijeron Hermana Donaste tu cabello Que vas a hacer Con tu cabello Donarlo No porque no se donde Y porque para empezar No puedo salir Y luego mi cabello Estaba ya muy mal tratado Ustedes saben que He pasado por varios procesos De decoloración Entonces así que digas Uy que sano estaba mi cabello Pues no la verdad Porque la ultima vez A pesar de que ustedes Lo veian negro Ese cabello Ya estaba pintado Como cuatro veces De colores Como Básicos Digamos Negro Castaño Chocolate Y hace como cuatro meses Me decoloreo Entonces mi cabello Ya estaba Dañado No 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 es Correcto Dar cabello Que ya esta dañado Lo mas loco Que entre paréntesis Ahora no lo siento asi Fue que me corte El cabello muy cortito Y en ese momento Lo senti loco Porque mi familia Tiene ideas Muy antiguas Pero yo queria Cerrar el ciclo De una morra La cual siempre Controlaron Y tambien queria ser Una morra Empoderada Eso chingona Ya que venia De que me hicieran Bullying En la escuela Simplemente queria ser Libre Como Elsa Mi comadre Estaba encerrada Como Elsa Tenia los poderes Enjaulados Pero mira Nada mas le vieron Tantita cuerda Nada mas vio Que alla afuera Hay de todo Y entonces mi comadre Dijo No hombre Que me voy a andar Yo quedando aqui Y agarro Y dijo Pues como tengo la libertad Ay pues que Me rapo Rapada yo Libre Aqui lo hiciste Al reves Comadre Porque ya ves que Elsa Se solto la pela Y tu pues te rapaste Y desde ahora Ya no me importa Lo que opina la gente De mi Como la Alaska A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Yo soy mia Y de nadie mas Dice Alaska Ya Alaska Ya lo canto eh La neta si cambie Y me gusta mi cambio Ay hermana Pues que bueno Mira Que bueno que te funciono Normalmente Si suele pasar Que vivimos en un entorno Que nos reprime Tanto que a veces La libertad La buscamos De ciertas Formas Que tal vez La demas gente No considere libertad Por ejemplo Para muchas personas Como mi comadre La libertad Es hacer un cambio fisico Porque justamente Tal vez tu entorno Te reprime A verte De una cierta manera Yo he pasado Tambien por muchos Procesos asi Y conozco mucha gente Que ha pasado Por procesos asi De Incluso de la ropa Nada mas eh De que de repente Tu familia Te obliga O te hace Que te vistas De una manera O que no puedas Por ejemplo Yo anteriormente Me vestia mucho De colores muy oscuros Hasta el momento Me sigo vestiendo De colores muy oscuros Pero con Ya no tan formal Sabes como que No se si a ti te paso Pero a mi me pasaba Mucho comadre Que cuando yo queria Ponerme ropa De que estaba la moda Como los pantalones Anchos y asi Te decían No Porque eso es de cholos Y tu no eres Ningun vago Que andas alla en la calle Andas alla en la calle De vago de cholo Al rato te confunden Te madrean Te matan Y quedas tirada por alla Entonces pues ya Me entraba el miedo Y ahi me veias Del pantaloncito recto Alla por los 2000 Verdad Como por 2006 2007 Se puso muy de moda El pantalon Asi mira Que parecia costal Podias meter a otras 10 personas Alla adentro En una pierna Y ya despues El pantalon Acampanado tambien Que ahorita esta regresando Muy mono Y tambien me acuerdo Que se puso muy de moda Cuando estaba muy de moda Hacer emo Bueno no se si se puso de moda Pero todo mundo Era emo antes Tambien cuando Cuando me acuerdo Que una vez Yo este No Si creo que estaba Aqui en mi casa Tenia Mira yo iba A la secundaria En la secundaria Y ya ves que te dicen Mija Aqui no puedes venir Con la pela larga Aqui te lo tienes que cortar Y entonces pues En la escuela Siempre te obligan A andarte cortando la pela Y yo me acuerdo Que tenia como de que Un copetito Pero fue un copetito Que me llegaba por aqui Hermano Osea ni era de emo Era un copetito Que nada mas me lo hacia Yo tantito para aca Porque queria yo Vivir la fantasia De ser emo Y me acuerdo Que un tio Se asusto Y dijo Ay no ese chamaco Es emo Y dos pelos Que tenia yo Aqui en la frente Hermana Como vas a creer Y ademas yo andaba Toda colorida Yo andaba toda feliz De la vida Y segun yo Para ser emo El primer requisito Era estar enojado Con la vida Y andar deprimido Toda siempre Pasé por un proceso Tambien de jugar Mucho con Con la forma En la que me he visto Actualmente ya me he visto Como Ay miren Como mas comodo Me sienta Pero hermano Que bueno Que te diste Ese ciclo Cerrar uno Y abrir uno nuevo Ahora espero Que te sientas contenta Con tu pelo Casi pelona Esta tambien me llamo Mucho la atencion Porque dice Para cerrar ciclos Cancelé un pequeño restaurante Que iba a poner Con un ex Aunque pedi El dinero invertido Obviamente Pues hermana No vas a dejarle Todo el dinero Bruta hubiera sido Que hubieras dejado Allí el dinero Hermana no Eso si es Tal un quino peso Que te regrese el vato Luego dice Después de eso Me mudé a donde Nadie me conoce Y me puse a estudiar Una segunda carrera Mi comadre chingona Ella dijo ¿Cuál pelo? Que me voy a andar yo Cortando la pela Pues ni que fuera Tan importante el vato Yo a estudiar Otra carrera Hermana Que chingona Siempre Ay bueno Aquí ya me puso Que siempre deja mis videos Gracias hermana Dios da Dios quita Entonces ya llegara Otro negocio Ya llegara Y si no Hermana Mira tu El mejor negocio Que puedes tener Es estar emocionalmente bien Y estar en paz Contigo misma Entonces Te mando el beso Y gracias por dejar Los anuncios En la video Ah y aquí esta Una de las locas Que les digo No les voy a decir Que me la mando Pero hermana Eso no se hace Eso que tu hiciste Esta muy fuerte Dice Yo para cerrar ciclos Lo que hice Fue mandarle A su novia Todos los mensajes Fotos y videos Que yo tenia guardados De nuestras videollamadas El me dijo Que era soltero Yo descubri que no Y me vengue La mejor forma De cerrar un ciclo Fue esa Mira Si te funciono Que bien Si no te funciono Hermana Lo que si te puedo decir Es que en tu karma Andas cargando El final de una relacion Por lo mas culero Que te haya hecho El vato Tu no tienes El derecho De ir a dañar A otra persona Porque mira Al vato Le podras hacer Lo que tu quieras Te lo podras comer Si quieres Pero la otra persona Que Que tal que la otra persona Estaba igual De engañada Que tu Y mientras Ya le pasaste A joder la vida De cierta manera También hiciste bien Porque le advertiste A la persona Que este sujeto Es una mala persona Que engaña Y que andaba ahí De putona Eso que tu hiciste Se te va a regresar Porque por mas Buenas intenciones Que tu hayas tenido Le hiciste daño A una persona Osea tal vez En el momento Inicial Le hiciste daño Tal vez en este punto La persona Dijo Ay gracias A esa comad Mira Si al final De cuentas Todo esto Resulto bueno Para la otra persona Es decir Que a este punto Ya diga Ay gracias Hermana Porque me abriste Los ojos Pues ya Yo siento Que se convierte En karma bueno O no se Si tengas que hacer Un tramite Para cambiar el karma Yo no se Si podria Porque Porque no tanto No tanto por las Otras dos personas Porque a mi X Mira si a mi Alguien me engaña Me hace la gatada De que Ay no estoy soltero Pero Pero Es que luego Igual Una tambien es bien Pendeja Una es bien Y a una le gusta Hacer plato De segunda mesa Somos listas Somos pendejas Pero somos listas Y nos podemos Dar cuenta Cuando alguien Un vato Asi Tiene otra relacion Tiene otra vida Porque tu pasas A ser la familia En el lado feo De la ciudad Y les voy a leer Respuestas rapidas Que me dieron Me pusieron Que no me ves Con la pela rosada Y yo de que Si hermano Ahora entiendo Tu pela rosada De que es El rastro De que estas Cerrando un ciclo Luego otros Me pusieron trabajar Cambiar de numero Me corte El flequillo Ay Me Aquí dice Me cogí hermano Dice Me cogí al hermano De mi ex Eso si me veo Haciéndolo La verdad Eso para que vean Pues igual y si Porque es mas como Que te puede traer Pedos emocionales Tambien Si Pero si lo haces Consciente De por Mira Yo se que a mi No me provocaria Ningun Ninguna cosa emocional Porque no ligo El contacto fisico Con las emociones Entonces En esa parte Como que si la tengo Muy dividida Entonces yo digo Ay pues Que tanto es tantito Es Dice Aventarle sus cosas A la calle Poner una peda En querétaro Y terminar en aguas calientes Mi comadre Borracha pero viajera Ay este esta fuerte Acostarme con su papá El me engaño Y lo pagó Lo pagó con su papá Ay hermana Bueno Pues si te funciono Que bendición Pero Uy Hermana Te voy a contar Te voy a contar Mi trágica historia Es muy larga Aunque no tanto Como la de mi ex Que Luego dice Bromi La tenia chica Ay hermana Pues resulta Que en 2018 Tenia un novio Que era super otaku De aquellos que traen La genkidama Bien reprimida Porque el vato Tenia una furia reprimida Que afortunadamente Jamas se propasó Eso a mi me da mucha risa Porque Dicen Que Los otakus Luego Tienen el El ki Muy Muy concentrado Resulta que el vato Queria irse a Japón Y andaba ahorrando Para su viaje Porque estaba de moda En aquel entonces El Pokémon Go Y habia un Pokémon Que solo se conseguia En Japón Yo nunca supe Bueno no se Nunca jugue Pokémon Go Lo descargue Pero nunca le entendí Esa chingadera La verdad No soy muy fan De los videojuegos Pero Pues que entraron A su casa a robar Y se llevaron el dinero Que tenia ahorrado Para irse a Japón Me echo la culpa a mi Porque según el Yo era la unica Que sabia donde estaba Ese dinero El vato me demandó Y me mandó a seguir Para ver si Yo hacia cosas raras O me compraba cosas Con el dinero Que supuestamente Yo le habia robado Tras hermano Osea Paso de ser la novia A ser la ratera Tal vez ustedes No se lo estén imaginando Pero yo me lo estoy imaginando Y ya me imagino El drama del vato La ilusión del vato Por querer irse a Japón Entran a su casa Se roban la dinera Que haces Obviamente Terminamos cuando Todo el pedo Se empezo a poner intenso El chiste Es que al terminarlo Y con todo lo que paso Me olvide de mi Suele pasar hermana A veces nos olvidamos De una misma En ese tiempo Yo no queria Nada que me recordara a el Asi que deje de ver Anime Dramas Y hasta deje el kpop Yo queria cerrar el ciclo Olvidandome De todo lo asiatico Que el me habia enseñado Y volver a ser Una chica Disney Como antes de conocerlo Volvia a oir musica Que ya no habia escuchado Deje el kpop Como por 6 meses Pero en ese tiempo Oia mucho a Blackpink Esto ya fue como por 2019 Estaba super traumada Con ellas Y con 21 Pero todo eso Me recordaba Al pinche infierno De mi vato Que ademas Lo seguia queriendo Y viendo Porque Pues su papa Era el mejor amigo De mi papa Algo debiste haber hecho antes Para que la vida Te castigara Con este karma Tan culero Aparte de estar demandada Porratera De que supuestamente Tu te habias robado Espero que tu no te hayas robado El dinero comadre De verdad Este Ahora si si Que te compraste Cuentanos El chiste Es que deje de oir a Blackpink Pero mi cuerpo Me pedia volver a oirlas Y para no volver a oir Kpop Ni a las Blackpink Me 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 Yo Ah Ay hermana Escribes con las patas Me meti a grupos De Kpop Donde le tiran Hate No Me meti a grupos Donde le tiran Hate Al Kpop Y decidí cerrar Todo el ciclo Primero cortandome El pelucon Como de hongo Osea como No entendí Ah ya 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 Osea te cortaste el cabello Para cerrar el ciclo Y para dejar de oir Kpop Pero no podia dejar Del Kpop Y a Blackpink Porque en ese entonces Sacaron Kill This Love Y estaba yo nuevamente Cayendo en el mundo asiatico Y todo eso Me recordaba a mi ex Asi que decidí Raparme Todo el cabello Con maquina del cero Me quite hasta las cejas Tambien Para no volver a oir A las Blackpink Hermana Estas muy mal Como te vas a rapar Para dejar de oir A las Blackpink Como por Pues mejor te hubieras puesto Un tapo de las orejas No te rapas Para Osea ya ni es por el vato Es por las Blackpink Te pusiste pelona Por las Blackpink Hermana No entiendo señor productor Ya Ya me Me fui Que dice Pero pues mira No funciono Ay hermana Pelona Y no te funciono Pues no Por eso sigues viendo Los videos Este Porque ahora Ya hasta me compre Merch De las Blackpink De Astro Y de Monsta X Y soy super fan De tus videos Deja tu que seas fan De los videos Hermana Tu pela Por que te cortaste el pela Por Blackpink No mames Por que te rapaste Por Blackpink Posata El dinero Como crees Oye Mándanos Más detalles De la historia Como descubrieron Que el papá Le había robado El dinero Oye Pero como Es que Ahí siento Que me falta algo Por que desconfio De ti Osea Entiendo que tu sabías Donde estaba el dinero Pero tú tenías Llaves de su casa No entendí Osea Me dejó muy chuk Me dejó chuk Que te hayan culpado A ti de robarte el dinero Y al final No fuiste tu Osea Fue su papá Y su madrata Y que aparte Se lo gastaron Era el dinero Para irse a Japón Y los papás Dijeron Ay pues nos vamos A Cancún Chingue su madre Ay hermana Es que fuerte Y luego además Tu rapada Para dejar de escuchar A las Blackpink No tiene sentido Osea No sé hermanas Lo que entendí Es que Este vato Al que tu querías mucho Que le robaron su dinero Y que después te acusó De tu ser la ratera Te enseñó el K-pop Tu antes no escuchabas K-pop Quiero Mira si estás viendo este video Explícame aquí abajo Tu historia Porque me quedé Confused Según lo que yo entendí Es que tu no escuchabas K-pop Ni nada asiático Y esta persona Te lo enseñó Bueno También el K-pop Te enseñó el K-pop Y todo eso Tu te hiciste muy fan De Blackpink Y de las 21 Cuando terminaste con el Quisiste dejar eso Para no recordarlo Pero no podías Y tu en tu mente Lucida Que tienes Verdad En tu mente Loca Tarada Puedo decir yo Creiste Que la mejor forma De dejar de escuchar a Blackpink Era rapándote Y luego no funcionó Porque aquí estás Viendo videos De K-pop Pelona Que de Mas pelona De lo que estoy Con esa historia Cerramos este video Porque ya van Casi 50 minutos Grabando Espero que se hayan reído Mucho con todo esto Hermana Mira A mi A mi me dio risa Tu historia Tu la mandaste Diciendo que era una historia Que me iba a dar risa Hermana Porque me lo mando A Instagram Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Si quieren que siga Haciendo más videos Donde lea yo Sus historias Que me manden O cosas Como temas random Díganme aquí abajo En los comentarios Denle muchos likes A estos videos Porque así me voy a dar cuenta De que les gusta Que yo haga este tipo de videos Como donde no hablemos De chisme coreano Como darnos un break En un video a la semana Para hablar de otras cosas Que sea más como Entre nosotras Entre cuatachas Este Entre viejas pelonas Porque aparentemente La mayoría de ustedes Está pelona Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye